Mi Albert, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todos los ponderados aficionados de Receptor Live. No sé si estás hablando del tema, pero sí quiero profundizar a mi comentario del día de ayer, del nivel deportivo que se está viendo, el nivel de espectáculo que se está viendo en la LFA. Alejandro Jaimes y todos los propietarios y franquiciatarios, la gente que le está metiendo la lana, al parecer lo están haciendo bien. Tienen espacios importantes, lugares donde puede estar la gente, no muy grandes porque no los hay, pero tienen sus tienditas acá de comida, de souvenirs, el boletaje, la seguridad, todo, todo, la cobertura de televisión, prometieron que iban a salir en tele, salieron en tele, los comentarios, pues más o menos, pero bueno, y las tomas también, pero están haciendo el esfuerzo, el esfuerzo porque sea espectáculo. Y entonces aquí yo voy. Ya ahorita la responsabilidad radica en jugadores y en coaches, particularmente en los coaches. Los entrenadores tienen que ser muy, muy creativos para hacer espectáculos, señores. Esto no es la liga mayor, esto no es la intermedia. El fútbol es fútbol, pero en este momento deben tener en cuenta que están haciendo un espectáculo, porque están siendo profesionales, porque les están pagando para ello. Entonces, con base en los fundamentos del fútbol americano, tienen que encontrar la manera, coaches, de que los jugadores puedan sacarse el mayor provecho posible. Sabemos que no están entrenando diario, sabemos que entrenan pocas veces, que se reúnen juntos muy pocas veces. Pues encuéntrenle la manera, encuéntrenle la manera de que esto sea verdaderamente espectáculo. No podemos mantener un partido 2-0 hasta el tercer cuarto por un mal centro y un safety que se dio. O sea, no puede que se establezca el juego terrestre, aburridísimo, donde es tres y fuera y pateas. O logras un primero y diez por una escapada. A ver, olvidémonos de eso. Son fútbol americano profesional y aquí sí ya el asunto está totalmente en la cancha de jugadores y coaches. Ya les están pagando, ya están ustedes de acuerdo en participar en eso. Ahora devenguen ese, no, pues que es muy poco pago. Pues entonces no se alquilen para eso. Y entonces que empiecen a tener creatividad, mi coach. O sea, si un jugador, un coreback, ya es de bolsa, ya es anquilosado y no les está dando resultados, adiós, padre. Y entonces tráiganse un chamaco, un escuincle, flaco, ágil, que se mueva, que la mande. O sea, que te haya versatilidad a la ofensiva. O sea, porque con el esquema de juego que vi yo en Mexicas contra Raptors, ese partido no lo ve absolutamente nadie. Y si una persona lo ve, dice, esto no lo vuelvo a ver jamás. Y esa mercadotecnia es la peor que puede haber. La mejor es de que haya mercadotecnia de voz en voz que digan, oye, qué bueno está el nivel. Oye, se están rifando bien chido. Oye, algo, encuéntrenle, está en sus manos ya. No es cuestión ya de los organizadores, ya es cuestión de los jugadores. Aplíquense, aplíquense a hacer espectáculo, maestro. A mandar más pases. O sea, a establecer trayectorias básicas. El rápido dentro, la escuadra fuera. O sea, el poste. O sea, tampoco quieran jugarle al gran estratega, por favor. Con lo básico, elemental. A ver, el rápido dentro me da cinco yardas. El stop y el recto. Un pinche recto. O sea, señores, pónganse a trabajar, por favor. Regresamos contigo, Albert Receptor Live. Yo sé que nos van a hacer caso. Y los de la fam ya lo están pensando también para hacer más espectáculo en el terreno de juego. Regresamos con los tres minutos más largos del internet. Regresamos con los tres minutos más largos del internet. Regresamos con los tres minutos más largos del internet. Regresamos con los tres minutos más largos del internet. Regresamos con los tres minutos más largos del internet.